Hoy les quiero contar un tema que es sumamente terrible, el caso de Chuyita Rodríguez. Hace menos de una semana, Chuyita era un adolescente de 14 años como cualquier otra. Vivía en la comunidad de Ramaderos, en Villa de Arista, un municipio a una hora y media de la capital potosina. El miércoles 14 de septiembre, Chuyita salió de su casa para ir a la preparatoria, y esa sería la última vez que su familia la vería con vida. Días después, su cuerpo fue encontrado en los baños de la unidad deportiva de Villa de Arista. La asfixiaron y abusaron sexualmente de ella. Este crimen es el primer feminicidio del que se tiene el registro en la historia de Villa de Arista, por lo que toda la ciudadanía está impactada. Tanto que el fin de semana 2.000 personas salieron a la calle a exigir justicia por Chuyita. Las autoridades ya detuvieron a una persona por estos hechos, y ahora tienen la obligación de demostrar que este tipo es el asesino y aplicarle todo el peso de la ley. Porque este caso nos impacta a toda la sociedad. Se debe dejar en claro que nadie puede cometer estas atrocidades y quedar impune. Desde la orquesta nos solidarizamos con familiares y amigos de Chuyita, pero también con todo San Luis, para reclamar que se haga justicia. Justicia para Chuyita.